Como pey, como pey Dígalo, dígalo Ya dijo Fíjate que desde que se me había salido el meñisco a mi me lo hizo de galla Meñique, meñique, meñisco Pero imagínate que este Coco venía allá por Rosario y se escuchó el helicóptero Ahí viene Coco, dijo alguien, y que va el Coco Pero imagínese, yo digo la distancia donde se escucha De madrugada este bicho Imagínese, quiere salir de escondida a darse la vuelta con una bicha por ahí de escondida Le dice la chiquitín, chiquitín, te voy a pasar recogiendo ahí en tu casa de escondida en la mañana No, como va Y no la ve que fue porque le dijo, ni van a ponerme aquello Allá va Coco, dijo Chugar, desde la sede se escuchó en la casa Pero con ropa uno no me ve gordo, va Depende Bien flaco me veo No, con ropa uno no me ve gordo uno le digo Cada vez que voy de donde venado me voy feliz Voy como hombre nuevo, renovado, sin estrés, con sueños Como un hombre nuevo, una persona nueva me siento cada vez que salimos de acá Ya puedo estar entiendo Ajá, mira el chiquitín ya no va a andar patojeando Tampoco Ya va a correr Ya va a correr No, el dedito si te me quedo frío Le quedo frío Le quedo frío Es que va a querer que le hacen la gracia que le ponen el yeso Pero el dedito ese lo dejaron fuera en vez de ponerle una tablilla en el dedo o algo Por el que le quedo frío Y el dedo le estaba frío Pero si es volado eso para no pasar la vaca Ajá, bueno por ti A ver, aquí lo quiero hacer en la vaca Ajá Se llama Ajá ¿Qué es el plan que le tope? Y le tope Que le tope ¡Tópela! ¡tópelo! ¡tópelo! ¡tópelo, brisa! ¡tópelo! ¡tópelo! Todo digo Todo digo Todo del barco Todo se te ha ido He, a ver si yo sí, es que es eso Ahora, aquí ¿Los hay un sueño de este adoro? Hola Dianes Hola, hola Hola todos huelemos a pomada ahorita a mi me gusta el olor de la pomada bien refrescante a ver va a ver está dando a crecido está dando a crecido está normal está limpio está pero más tarde posiblemente va a crecer si es que va a crecer porque ahorita como están como están los suelos así como están los suelos mojados rápido crece como haya lluvia 2 meses atrás no estaba lluviendo si ya estaba lluviendo desde el huracán ha seguido lluviendo allá arriba estaba lluviendo ayer bajó creciente y no había llovido está pringando está pringando si es que está lloviendo a ver que están haciendo aquí pringando quizás una plaza van a ser ahí a mí me gusta pasar aquí porque sí huele rico a comida es que aquí preparan bien rica la comida hay el pollo de aquí que huele siempre antes veníamos a comer aquí cuando andábamos en misiones y ese que no es roto cuando andábamos en misiones y veníamos a la hora no sé quién nos invitó y venimos a almorzar aquí bien rico y bien barata también aquí la comida es que lo sabe que es lo bueno algunas de bueno no sé si los dos pero cocinan todavía en leña la comida y entonces verdad que no queda el mismo sabor no queda más rica con humito es una gran diferencia igual las tortillas de comal a la de plancha si saben diferente al manzana al manzana al manzana no ahí ven el camión de la ah de fruta de yuca son más afortunados nosotros de tener tan cerca a venado ah si hay gente de estados unidos que vienen también porque lo tienen en los videos o gente que lo afaman bastante a él viene de allá solo para sobarse solo para sobarse y claro yo ya no tengo el número de venado pero si se fijan en los comentarios cuando venimos a sobar nos preguntan quien tiene el número de venado quien tiene el número de venado por eso es que nosotros nosotros siempre mostramos como llegar como llegar para que la gente se le facilite ajá porque no tenemos solo pay creo que tiene el número de venado pero como yo siempre tengo el número yo se los mando ah entonces ustedes lo pueden pedir y el de alguna de las hijas porque a veces no está el venado se le llama a la hija si el venado no está a veces o no contesta a veces le escribo hola está tu compa ahí y ella me dice si aquí está ya me voy con confianza cabal ya seguro tiro seguro porque imagínese ahora que venimos o el señor que estaba ahí se aburrió estaba esperando porque mucho tiempo si pero bueno es que si se había ido pero cuando iba saliendo le dijimos no va a esperar no me dijo ya esperé más de 40 minutos me aburrido entonces le dijimos no ya anda muchacho le dijimos en la moto fue a buscarlo espérale unos 10 minutos mira no ha crecido no ha crecido espérale unos 10 minutos más le dije yo y si no vienen pues entonces se van entonces se quedó ahí todavía esperando y creo que en eso llegó venado pero usted tiene el número de la hija si si es que yo le dije entonces como no le da su teléfono cuál es su número por si quiere consultarle a alguna chica ahí ah seco con la excusa de pedir el número de venado le estoy escribiendo pero en realidad lo quiero como mi amor si 7808 43 35 ahí cuando cualquier muchacha, hombre o lo que sea que quiera el número de venado ah 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 para el número de venado si para el número de venado que me quiere decir ahí seco denme el número de venado que he venido desde muy lejos vamos a sobarme él porque él hace milagros si o es un buen sobador ajá así de que estamos cuál es el número otra vez 7808 43 35 ok 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 ajá 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 y el grupo aquel donde estaban aquello eh con los suscriptores ajá ajá estaban pidiendo hace poco es cierto no me fijé no lo tengo yo pero usted le puede pedir a chefe no tiene chefe en ese grupo no no está es que en ese tiempo no era tiktok querer ahora sí ya lo podemos agregar porque ya hay un grupo sí hay un grupo tiktokero donde están los mejores suscriptores y cuando ellos saben que va a haber bater alguno de nosotros manda hasta el link ajá en vivo de un video de algo hablando de eso sería muy bueno la verdad porque a veces a mí me escriben en instagram en tiktok en twitter en todos lados y me dicen el número de venado el número de venado ajá si usted lo pasa repito si yo a él lo mando y hasta lo recomiendo y les digo lleguen a Costa Brava ahí pregunten por él o o a cualquier lugar ahí les digo pregunten por él que la gente ahí lo conoce lo conoce pero en ese grupo siempre cualquier consulta que tienen siempre nos dicen la mexicana cuenta ah la mexicana siempre chambrosa ahí esa es la informativa pero saben lo que me da risa a mi es cuando dicen ahora va a haber en vivo porque Camarón no ha subido este video y siempre están pendientes van a ser ahí a otra bodega y ahí se ponen a decirle Camarón va cuando en vivo Camarón en vivo están bien pendientes uuuh porque no invitan a hacer comida yo siempre he venido a estos cumpleaños antes ahora lo que pasa es que aunque nos inviten no podemos venir mire ya se ve progreso en la calle ve porque están limpiando las cunetas es que yo creo que no nada en comparación de lo que ya tendría que estar pero las cunetas aquí si lo han eliminado ah es cierto aquí taparon los joyos que estaba así que estaba feo es que ahorita lo que están haciendo es como limpiando las cunetas para que por ejemplo el material que acaban de echar acá si llueve fuerte no lo vuelva a arrenar entonces está tanto de mantenimiento para que los camiones puedan pasar hasta allá arriba y por esa razón se salía el agua en la calle mire porque las cunetas estaban todas sí estaban tapadas prácticamente aquí le dieron una pasada con máquinas y ha quedado bonita por eso le digo que al menos en esos hoyos ayudamos ajá si la pregunta es si han llegado hasta Naranjo arreglando la calle solo aquí abajo el diablo ¿sabes? ah si hasta Naranjo no 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 hasta allí por donde por donde por donde en una calle que el pibre ah por allá ahí es donde fue los de ajá que va al inicio hasta allí hasta allí está arreglada ok ok como que es el punto de inicio ajá dicen que ahí va a iniciar a veces es cierto ya que es de allí para abajo si no va a llegar hasta allá arriba no hasta el Naranjo si pues pero de allí va a iniciar con la construcción no sé cómo está la cosa la verdad no lo importante es que la regla lo importante es que la regla ajá si como la Alejandra que a su estilo cree que va a caer aquella nube si va bien abajo mamá y porque no nos vamos con la presa de un solo o sea ya están todos muchos mismos espérenme que hay que ver unas cosas aquí primero no no Johnny para la presa usted dijo a las 12 si pero bajada de las 12 en punto y es la 1 y media se llama mujer a ver que era eso yo la 1 y 15 por favor es que hay unas cosas que hacen aquí primero ok 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 si si es que yo soy impaciente llegamos estamos estamos de retro y de retro mira ahorita todos los carros de re también el hermoso hermoso poder de salida como ha cambiado a veces no es que yo desde que salí la clase nunca me gustaba porque el mes y solo de re de las oigan la de esta dicha visión de de retro viene de parque a nadie y también para nadie y nunca por favor de mis clases específicas de posición de salida cuando sea cuando toquen las clases de parqueo buena chofer tenemos a recoger la basura y ustedes a nosotros de tomar coco venimos de lo que estás perdido cuando y cuando lo sentiste que dice jajaja y te fue hasta buscar ah ya tenía arrancado no pero eso aguantan para sembrar más tarde imagínate vas a tener toda la tarde toda la tarde para sembrarlo ahorita viniera fuera de plato no digne yo de que era bueno entonces no sabía dice que no es una reunión es cierto bueno entonces ahora sí buena sobada como nuevos y diferente después de mi hermanado